Life change, life change, life change, the realm with the ones that Disciplina y paciencia al viejo mi jackie Life change, the realm with the ones that The Black Belt, mi nombre viene desde el torneo Boom bye bye, a night for a night Estamos en esto juntos mijo, your beef is mine Yo yo do yo, clay kill the day we die La cara es la patria, lechería, maracay Clásicos mis times, como Gianni Chimara Sacando una bitch y poniendo a brincar muchos martines No borrarás mis huellas por más que encima camine Siempre es relevante, no importa cómo lo mire He visto pasar generaciones enteras Promesas nunca cumplidas, como se espera Y ahora, me volvieron las ganas La voluntad no mata ganas, así que Se la tragan entera, gobierno Que me da la gana, como y cuando me da la gana Así que soportala, si habrá un restaurante mañana Llámame mi señor, no lo digo jodiendo Mi nobleza es real, ¿quién cree que está escupiendo? Willy the Bill, yeah Lambusio, no soy tu socio No quiero junte con percusión, menos negocio Cierre los higos que yo no cargo con balbucios Nació virao en vez de boca, tiene siempre sucio Balbucio, no soy tu socio No quiero junte con lambusio, menos negocio Cierre los higos que de lejos se le siente el odio Todo el mundo sabe que está hablando por él siempre sucio Tienes que entender que yo soy el que te apaga la luz De carajito yo escuchaba camasú y ahora me cojo instrumentales tipo camasuta Caribea, rude boy, will never fool in me Come from the beach, where the muscle up on the block non-stop And to get all them love the way me talk She say she wants insimilio, I'm the plug Everyone scatter when they gunshots No shot, I can't have it for me conscience I fuck the game, but I can't find a condom El antillano más veneco, el veneco más antillano Haré pita con diablito, en tocoo' un pomci, ambo Anyway, I keep it groovy, don't ask how I do it Early morning in the booth, I roll me up a doobie It don't matter where I'm at, I got the snakes like scooby This life change Lambusio, no soy tu socio No quiero junte con percusión, menos negocio Cierre los higos que yo no cargo con balbucios Nació virao en vez de boca, tiene siempre sucio Balbucio, no soy tu socio No quiero junte con lambusio, menos negocio Cierre los higos que de lejos se le siente el odio Todo el mundo sabe que está hablando por el siempre sucio Daniel San, te está hablando Miyagi La barra se de ley, están viéndome jugar como a Shabby Maestro pegándole como Pipo Inzaghi Lo más fresco es lo boleta, el más boleta de los guavis No todos me soportan, soy como el wasabi Acepto la nena sexy porque soy igual Royal Ravi De niño la rompía y no hacía tantas barras Disciplina y paciencia, el viejo Miyagi Nació virao en vez de boca, tiene siempre sucio Black belt, mi nombre diez veces en el nombre Lambusio, no soy tu socio Disciplina y paciencia, el viejo Miyagi Nació virao en vez de boca, tiene siempre sucio Definición de hip-hopa y mala cabra